Oigan chicos, acérquense. ¿Ustedes están haciendo que esta fiesta sea increíble? Bueno, ya es hora de hacer la ceremonia. ¿Por qué ustedes no van por el Capitán Díaz? ¡Sí, señor! El Capitán Díaz está perdiendo todo el festejo, viejo. ¿Por qué no le preparas una poción de unión? Yo soy el agua. Oiga, Capitán, ya se acerca la hora. ¿Está listo? ¿Listo para qué? ¡Qué fuerte! ¡Capitán Díaz! ¡Se desmayó, Picle! ¡Ay, viejo! ¡Oso no podrá casarse! Espera un segundo. Somos la única tripulación. Segundos en jerarquía. Somos los primeros en la lista para ser capitanes. Nosotros seremos quienes vamos a casarlos. Es lo que el Capitán Díaz habría querido. Picle, no está muerto, pero... ¡claro! Carpe diem, Capitán. Bien, bellas personas, somos los tontos que le sirven las bebidas. Y somos los que unirán a estos dos en matrimonio. ¿Por qué? ¿Dónde está el Capitán Díaz? Y la coctelera siguió volando hacia el horizonte. No sabía que mi cocapitán era un pequeño Hércules. Ay, vamos. Oye, papá, él es doctor. ¿Examinarías a Díaz, por favor? Ah, claro. Por esto era que no debías casarte con un oso extraño de Internet. ¡Oh, qué latoso! Pero somos los siguientes capitanes de la lista, así que podemos casarlos. Oye, mamá, es abogada naval. Bueno, así son las leyes marítimas. Malas noticias. Díaz estará inconsciente por al menos un par de horas. Ok. ¿Podemos esperar y hacerlo más tarde? Lo siento. No sé qué debemos hacer, pero mi barriga dice que todo estará bien. Ahora no. Tenemos que hacer algo. Ahora Susan no quiere casarse. Tengo una idea. ¿Qué tal si tú timoneas el barco a través de las bollas peligrosas hacia la zona oscura del lago? Y yo me quedo aquí y creo un clima romántico con estos fuegos artificiales. ¡Qué bien! Ser capitán es sencillo. Debo cuidarme de la zona peligrosa que el capitán Díaz mencionó. ¿Qué? ¡Ey! ¿Es ahí? ¡Invadido! Y finalmente, me agradó saber que no te gustaba mi show. Porque mi representante dijo, no puedes salir con tus fans. Es hora de los votos de Susan. Bueno, no estoy segura. Estoy comenzando a tener dudas sobre esta boda. Estoy perdiéndola, Manny. Quiero decir, lo conocí hace solo una semana. Además, él es un oso. ¿Qué están mirando, chicos? ¡Wow! ¡No puedo creer! ¡Qué bonito! ¡Increíble! ¡Viva! Bueno, creo que no hay decisiones que se tomen sin tener dudas. Tal vez sea el momento de arruinarme la vida con este oso. ¡Anillos, por favor! ¡Sí! ¡Picle, lo logramos! Ahora, hagamos que esto sea oficial. Ok, dedos arriba. ¡Los anillos! ¡Oh, qué tenemos aquí! ¡Oh, qué lindos! ¡Viejo, qué haces! ¡Devuélvenos eso! ¡Oh, no lo creo! Estos anillos son míos. Lo que esté en la zona oscura del lago pertenece a los piratas del lago. ¿Piratas del lago? Parece más un payaso del lago para mí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!